guata peyón peyón maduro peyón delgadito peyón medianito entretela que se pega en donde la encuentro no hay en ninguna parte que hago chicas si no la encuentro en ninguna parte y siempre se las pido yo porque me encanta trabajar con esta quédense a ver este video porque aquí les doy una solución comenzamos bueno chicas como están bienvenidas una vez más a mi canal muchísimas gracias por sus comentarios por sus sugerencias y bueno en este video no puedo trabajar mucho porque estoy un poquito desconchabadita de mi hombro también de mi mano pero bueno la mano está mejor entonces esta no hay tanto problema y en este video quiero mostrarles mi solución cuando no encuentro de esta que es la biselina que yo utilizo o la entretela que utilizo en mis trabajos muchas personas me han preguntado ya en el canal que en donde la encuentran realmente es muy difícil de encontrar en américa este yo la encuentro yo vivo en francia para las que no saben desde hace 10 años soy mexicana del meritito bajío de Irapuato pero este yo la encuentro acá fácilmente y esta se llama biselina 630 hay más gruesa hay este doble ancho hay infinidad pero esta la 630 es la que me encanta a mi para trabajar porque da un cuerpo bonito y también este nos ayuda porque no es tan espesa ni tan gorda ni nos entieza las cosas entonces esta es la que yo yo utilizo la podrían encontrar en Estados Unidos pero es un poco difícil en la aduana de pasarla porque no sé cuántos impuestos te ponen pero pues si van y tienen la oportunidad de ir la pueden encontrar allá o si no en las tiendas de patchwork también venden pero en pequeños paquetitos entonces no sé cuánto les pueda costar este es un poco cara la verdad es que es un poco cara entonces aquí les voy a dar la solución aquí les voy a enseñar también las otras entre telas que encontramos esta si la encontramos súper súper comúnmente este la encontramos muy bien en las tiendas de telas y todo es la guata normal y hay varios espesores nada más que esta tiene la característica de que cuando se plancha se hace pic se hace así como planita entonces esta no nos conviene para nuestros trabajos también tenemos esta que es como un pellón pero no es como necesariamente tela es como tela no tejida no sé cómo le llaman allá este y este nos da mucha 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 fuerza o resistencia o cuerpo esta lo utilizan normalmente para las bolsas hay más gruesa o también para las cortinas esta no nos sirve para lo que vamos a hacer también tenemos esta que es lo mismo que es un pellón que es flexible porque es como telita la verdad está súper bien esta nos podría servir en el caso de que no encuentren la que les voy a mostrar esta es perfecta si la encuentran por ahí esta es perfecta para eso que vamos a hacer y la ideal para eso es esta que está súper súper delgadita esta yo la uso para los filtros de los cubrebocas ya se las había mostrado por ahí en algún video y la verdad es que es súper súper delgadita y no nos estorbe en nuestra tela porque no hace mi espesor ni nada esta es la ventaja y bueno siempre en los videos yo les digo que si no tienen ustedes lo que es este tipo de guata la que yo tengo que es la biselina que pueden utilizar franela que es esta nada más que yo no tengo de la delgadita solamente tengo de esta espesa o fieltro o cualquier telita que tenga un poquito más de espesor que la que estamos utilizando para tener un poco más de cuerpo en nuestro trabajo y bueno entonces aquí yo les muestro si no tenemos lo que es esta telita pues sabemos que tenemos que cortar nuestra pieza de entretela del mismo tamaño que nuestra pieza que yo les pido o que les piden por ahí no el mismito tamaño y la tenemos que asegurar con un hilvan aquí está todo todo hilvanado perfectamente y entonces nosotros podemos coser nuestra creación y después nada más tenemos que cortar lo que es el excedente de lo que es nuestra entretela es un trabajo más laborioso si queremos y por eso les traigo esta solución esto yo lo hago no sé si lo haga alguien más pero yo lo hago cuando se me acaba definitivamente mi biselina y que digo me vuelvo loca pues bueno aquí les muestro tengo este pedacito que es lo que es mi franela como les digo esta está un poquito gordita a mi me gusta la delgadita ya se los había dicho entonces tengo mi franela del tamaño que yo pido para la entretela que siempre es un poquito más pequeña que lo que es mi pieza de trabajo mi pieza de corte y tengo mi pedacito este que les había dicho de la telita esta que se pega súper delgadita del mismo tamaño de mi tela entonces lo que voy a hacer es posicionar esta que es mi entretela aquí y voy a venir a posicionar lo que es esta que es mi telita delgadita con el pegamento que se siente rugosito hacia abajo de esta manera y voy a ir a planchar ok aquí yo tengo mi planchita nada más me falta lo que es un pedacito de como se llama de tela para cubrirlo porque no lo puedo planchar de este lado esta puede quemarse en algunas ocasiones se quema entonces vamos a ir por un pedacito de tela para ponerlo encima y poderlo planchar voy a poner este pedacito de tela encima y lo voy a planchar y bueno ya que lo hemos planchado súper bien de todos los laditos tarán miren miren que maravilla es de verdad una maravilla esto porque entonces ya nosotros podemos proceder a hacer nuestra pieza normal y todo y tenemos adentro encapsulado lo que es nuestra entre tela esta técnica de verdad la puedo llamar la técnica mamá alba para encapsulado de entre tela porque de verdad no sé si alguien más la haga pero este yo se las recomiendo yo la utilizo en verdad cuando no tengo este lo que es la biselina y pues espero chicas que este video les haya gustado y que si es así me regalen un like por favor suscríbanse a mi canal y pues ya saben que yo las espero la próxima con más de cosecocino y crea con mamá alba hasta la próxima